8 y 8 minutos de la mañana, ya estamos en ampliación de noticias listos para darles toda la información sobre el acontecer nacional. Fernando, Ricardo, Fernando, no hemos comentado contigo más temprano, pero entrevista importante la que dio ayer el presidente Vizcarra, ha dejado, hay que decirlo, creo que todavía más dudas que certezas, pero por lo menos salió a dar una explicación de lo ocurrido en los últimos días que creo que era necesario. Efectivamente, repitió sobre todo que no había habido una crisis política y que la salida de los cuatro ministros era una simple coincidencia, dos de ellos no tenían nada que ver con el problema que nos impactó a todos, que es el problema de Odebrecht, reiteró que no se negociará con Odebrecht, que él no estaba informado, los contactos se habían tomado a través del Procurador, afirmó que la Procuraduría es independiente, pese a que el Procurador General es nombrado por la Ministra de Justicia en ese caso. En fin, varias afirmaciones, repitiendo un poco lo que había sostenido. Vicente Ceballos, ¿no? Pocas proyecciones hacia el futuro, pero permíteme poner antes que ese tema la celebración de tus cumpleaños, porque la humanidad está compuesta por individuos, cada uno de los cuales tiene su día al año y te ha tocado a ti hoy, así que feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias, Fernando. Nos toca como la misma época. Más o menos. Somos del mismo signo horoscopal. Estamos condenados a entendernos. Condenados. Muchas gracias, Fernando. Bueno, y justamente sobre las declaraciones del presidente Vizcarra, cuáles son los ambientes de trabajo que se van a prever. Hemos estado conversando con distintos congresistas electos esta semana y hoy día le toca el turno a Fernando Meléndez, que es representante de Loreto. Si a ustedes les parece conocido su rostro, su rostro se parece al de otro congresista con el mismo apellido. Jorge Meléndez. Sí, es su hermano. Su hermano. Ministro, dos veces ministro. Así es, así es. ¿Pero el señor? ¿O dos? Dos. Dos veces ministro. Pero en otra bancada. Ah, en la bancada del Partido Nacionalista, ¿no? Mientras que el señor Meléndez, hermano, está en la Alianza para el Progreso. También está con nosotros Luis Roel Alba, él está elegido por Acción Popular, y también la señora Rocío Cisán Loa Santisteban, que ya sabemos pertenece al Frente Amplio. Está en camino, ya viene. Está por llegar. Pero empezamos con los presentes, les damos la bienvenida. Gracias por estar acá, muy buenos días. Bueno, señores, han escuchado a ustedes ayer al presidente Vizcarra. Van a llegar al Congreso, hay que decirlo, en un momento en que el Ejecutivo está debilitado, está debilitado por mano propia casi. Se habla de la fragilidad del gabinete del señor Ceballos. Y, bueno, con ellos van a tener que trabajar. Tienen, además, una serie de decretos de urgencia aprobados en este periodo que también van a tener que revisar. Le pregunto al señor Meléndez cuál es su impresión y un poco cuáles son sus perspectivas de trabajo. Muy buenos días. Bienvenido. Patricia, feliz cumpleaños. Gracias. Mira, como bien lo decías, yo creo que el presidente ha dejado muchas dudas ayer en la entrevista. Y esto no es una crisis política generada por el Congreso, es una crisis política generada por su propio gobierno. Y él es un hombre de Estado. Y no puede decir al país de que el tema Odebrecht, él desconocía esta coyuntura que vivimos como entre el Ministerio de Justicia y Odebrecht. Y yo creo que hoy nuestro país merece una explicación por el bien de nuestra nación. Bueno, el presidente Vizcarra lo que hoy tiene que decirle a los peruanos es cómo reivindicamos los derechos sociales, laborales y pensionarios. O sea, si bien es cierto la crisis política que ha generado el anterior Congreso y continúa, aun cuando no hay un Congreso, debe poner la agenda país lo que hoy los ciudadanos estamos exigiendo. Y el Perú hoy día le exige al gobierno y al Estado, de una vez por todas, que trabajemos para los ciudadanos. Y APP tiene hoy día esa bandera en este nuevo Congreso. Bueno, congresista Robel Alba. Sí, coincidiendo con mi colega Meléndez, pero ante todo, fue el presidente Patricia, y buenos días a Fernando y a Ricardo. Sí, es una crisis autogestionada, como se puede decir, por el propio gobierno. Y no puedo decir que no es una crisis del gabinete Ceballos si cuatro ministros han salido y esto ya no es un tema sectorial. Si fuera sectorial hubiera renunciado solo la ministra Revilla y el ministro Liu, pero ha renunciado también Emi Trujillo, ha renunciado Flor Pablo, entonces ya no estamos hablando de un tema sectorial o que fueron los sectores que han estado involucrados en esta crisis sobre el tema del procurador Ramírez. Es una crisis del gabinete. Y autogestionada, estrictamente, porque no ha habido un Congreso que la ha estado… Autogenerada. Claro, porque es el gestor del Estado y lo peor de todo es eso. Es preocupante de que ellos solos, por un tema de falta de coordinación, hasta un tema de falta de manejo de esta crisis, haya generado esta situación, que al final, ¿cómo responden? Con un mensaje, una propuesta, porque ahora ya dice el presidente que es una propuesta del ministro Morán de quitar la seguridad para ver cuál es la reacción de este nuevo parlamento. Y este parlamento, lo que hemos escuchado es que no es cuestión de Estado. Si no quitan la seguridad, bueno, no la quitarán. Ahora, es curioso porque me da la impresión que el gobierno retrocede en esa medida. Porque yo dudo mucho que haya congresistas elegidos en este periodo, a quienes les digan, le vamos a quitar la policía y griten, ¡ah! No, para nada. Porque es un gesto, y es un gesto del cual a todos les gustaría participar, me imagino. Es un clamor ciudadano. Sí, claro. La cercanía del Congreso al ciudadano es que tienen las cosas que no van con el acuerdo con la función congresal. Congresal, de acuerdo. Entonces, la seguridad, hoy por hoy por el contexto que se dice que, bueno, la historia ciudadana es una crisis que todos tenemos, una situación que todos los ciudadanos tienen. Bueno, el Congreso no puede ser ajeno, ¿no? Sí, no. Y además, lo que sí nos gustaría era que el ministro Morán diga, bueno, vamos a tener seguridad tanto al Congreso como a otras entidades estatales, porque es un plan que tenemos para enfrentar la seguridad ciudadana. O vamos a... Ahorita no escuchamos ni el plan, ni los objetivos, ni la meta, ni nada. O que se hubiera dicho, vamos a hablar con los cogresistas recién elegidos para ver qué les parece esta medida, ¿no? Hay varias oportunidades. Que han reunido en el Congreso. Claro, por ejemplo, si no se arruinó a Palacio, por lo menos nos digan el Premier y el Congreso. Oye, ¿qué les parece si hacemos este gesto en conjunto? Tenemos esta propuesta. ¿Les parece bien? Créanme que a Ciudad Popular y creo que también a BP y otros partidos... Todos hubieran dicho sí. ...no han dicho, está perfecto, porque es el gesto político ya de mostrar que este es un Congreso nuevo. Distinto. Distinto a los anteriores. Pero se les estaba pechando antes de que se sienten... Imaginiquiéramos juramentados. Yo gracias y agradezco al jurado que el 28 no hayan nuestras credenciales. Esa es la novedad. El 28 ya tienen ustedes credenciales. Porque en verdad, lo que nos decían que todavía era para marzo, era preocupante. Y por sí que tenemos solo 16 meses para trabajar, que nos quiten dos semanas y era bastante preocupante. Menos mal, febrero tiene hasta 29 este año. Hasta 29 este año. Bueno, luego vamos a hablar de la mesa directiva del Congreso. Acá hay dos representantes de dos partidos que aparentemente están totalmente de acuerdo. Pero va a llegar Rocío Silva Santisteban, quien es la propuesta para una mesa compuesta solamente por el Frente Amplio, para ver qué tiene que decirnos ustedes también. Luego de la pausa, ¿qué hacemos? Gracias. Patricia, hemos recibido a dos congresistas. Hemos comenzado escuchándoles sobre temas que tienen que ver con el Congreso y con el presidente Vizcarra. Pero no nos han dicho nada sobre cuál será la mesa directiva. Que de todas maneras gira en torno al partido más votado que es Acción Popular. Así que el señor Roel Alba quizá pueda darnos algunos detalles. Sobre todo porque se habla de una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en el Hotel Bolívar, en el que se dará cuenta de la mesa directiva. Cuéntenos, por favor, lo que no sea todavía secreto durante algunas horas. Bueno, como justamente adelantamos antes del comercial, era de que Acción Popular se ha juntado y ha conversado con diferentes bancadas con el objetivo de buscar la gobernaría del país. El gran problema que ha habido con los gestos anteriores era que los partidos buscaban la sumatoria de votos para la mesa directiva. Oye, si ya tienen los votos, no se reunían con nadie. Y pensaban en intereses puntuales de que, bueno, yo soy el que me impone o me impongo en la mesa directiva y yo dirijo el Congreso como me plazca. No. Eso, Acción Popular y los partidos que estamos reunidos, Alésa por el Progreso, Somos Perú, y el cuarto que, como te dices, se va a decir a las 11 de la mañana del día de hoy en el Hotel Bolívar, en conferencia de prensa. No se puede que nos lo pudiera adelantar ahora, a poco más de tres horas de esa reunión. ¿Es tanto secreto o no? En buena cuenta, ¿es con Podemos o es con el Partido Morado que se completará la lista de cuatro miembros de la mesa directiva? La mesa directiva, yo creo que sí hay proximidad. Pongo a advertir de que es con Podemos Perú. Podemos Perú, hemos tenido conversaciones. Entonces, primero, obviamente, con el Cerro del Progreso y con Somos Perú, se le planteó las opciones y la opción con la que hemos tenido más conversaciones, se ha trabajado más, justamente, esta agenda parlamentaria de 2021, ha sido con Podemos Perú. De acuerdo, o sea que el cuarto miembro de la junta directiva junto a Somos Perú, APT, de ustedes, sería el partido Podemos, cuyo presidente creo que es el señor Luna Galvez, ¿no? Con algunas dificultades judiciales. Claro, y él dice que está suspendido en todo el tema político, que él está alejado. No, pero regresó después del 26 de enero, súbitamente. Bueno, porque lo invitó el presidente de la República. En nuestro caso, hemos trabajado con los voceros, tanto con Daniel Urresti como José Luna, hijo, y con ellos hemos conversado, luego de conversar hemos visto la agenda común y lo que justamente estamos hablando es la agenda parlamentaria común de 2021. Bueno, la agenda común tiene que ver, sin duda, con propuestas para la seguridad ciudadana. ¿Van a adherir ustedes a que la Fuerza Armada deba salir a las calles? ¿Cómo propone Podemos? No, no, no. Es más, se conversó esto con Daniel Urresti, quien tiene la propuesta y dice que no es el día de sacar a los militares a la calle. Porque él, al mismo tiempo que Otto Giovic, que es el especialista por acción popular, coincidieron de que los militares no pueden salir a la calle porque no es su especialidad. Ellos están preparados para qué, para enfrentar al enemigo. El ciudadano no es el enemigo. Por eso se encarga la señora ciudadana, la Policía Nacional del Perú, que ellos están preparados para justamente tratar el tema de la señora ciudadana y no al ciudadano, no al delincuente como un enemigo, por eso que no es disparar, matar, sino siempre buscar el tema de otras medidas menos gravosas. ¿Qué otros puntos forman parte de esta agenda que comparten estos cuatro partidos? El señor Meléndez, APP, el suyo, Acción Popular, más Somos Perú, y ahora lo sabemos, Podemos. Yo quiero traer esta mañana una frase de Napoleón Bonaparte, de espacios que tenemos prisa. Yo creo que el país, más allá de trabajar en una mesa directiva de cuatro partidos, nosotros debemos hacer un consenso de todas las organizaciones políticas que hoy día representamos. Exactamente. Porque si hay algo que quiere el país y los peruanos, es que este nuevo Congreso no solamente recupere la confianza ciudadana, sino trabajemos para el Perú. Este es un país, Patricia, Fernando y Roder, donde las leyes no se cumplen. Ninguna. Es una cosa impresionante. No se cumplen las más elementales. No siquiera estamos hablando de leyes complicadas. Exacto. Las más elementales, las de tránsito, las de convivencia. Recordarás, en la época de Toledo sacaron inclusive una ley hasta para los trabotas. Y hoy... Nos encantan las leyes, si están ahí de adorno. Caminamos por todo el Perú. Ninguno tiene un seguro médico. O sea, una ley muerta. Entonces, hoy tenemos que recuperar la confianza. Yo creo que esta mesa directiva tiene que ser el consenso de todos. Esa es la posición de APP. Nosotros no nos quita el sueño quién presida la mesa, sino que presida las nueve bancadas. Lo que pasa es que con la mesa directiva, sobre todo creo en el último parlamento trunco que tuvimos, se convirtió en una suerte como de llave maestra para hacer y deshacer de acuerdo a fines absolutamente partidarios. Tenemos marculares. Justamente en la retina de los peruanos está eso, Patricia. Pero eso es una perversidad. El abuso del partido anaranjado en controlar el Congreso, esta crisis política que conllevó esa mesa directiva. Porque mucho tiene que ver el liderazgo de la mesa directiva para solucionar los problemas del país. Y un problema que hoy el propio gobierno nos pone en la mesa antes de hacer. Está perdiendo la seguridad ciudadana. Los nuevos congresistas, no. El gobierno está perdiendo la guerra contra la seguridad ciudadana. Mira lo que acaba de pasar en la frontera con Colombia. De acuerdo, pero corren el riesgo de, totalmente de acuerdo usted con lo que está pasando con la seguridad ciudadana, pero también se corre el riesgo de empezar a llamar, pedir, entrepelar ministros o hacer un montón de leyes. Porque ahora quieren hacer un montón de leyes. ¿Cómo logramos el equilibrio en cuál es la agenda parlamentaria que ayude a construir y no estorbe? Lo bueno es que todos hemos entendido que este es un Congreso complementario. De acuerdo. Es decir, no es borrón, cuenta nueva, porque no vas a empezar de cero. Ya hay temas avanzados por el Parlamento que se disolvió. Bueno, ahí también ocurre esa reforma de justicia y política electoral que se avanzó en su momento y que tenemos que continuarla. Y también, y sobre todo, si queremos trabajar la reforma política y electoral, tenemos que reformar el artículo 4 de la leónica de elecciones para tener más tiempo. Si no, con gracias al jurado que se ha demorado un poco más de lo previsto, tenemos que aprobarlo en marzo para que en abril podamos aprobar esta reforma y tener seis meses más para trabajar antes de las elecciones. Patricia, yo creo que lo que hoy el país exige de este nuevo Congreso, porque ese es el clamor ciudadano, es poner en la agenda país los derechos sociales, laborales y pensionarios. O sea, que durante... Ordenarlo, ¿no? Porque es un laberinto. Hay leyes sobre leyes, entonces es momento de ordenar. Mira, un ejemplo. ¿Cómo es posible que un país minero o un país con riqueza biológica como el Perú pueda tener a sus cesantes y jubilados con una pensión miserable menos de un sueldo mínimo? Eso no construye sociedad. Hay que reivindicar las pensiones en este país. ¿Es cuestión de leyes? ¿Está usted seguro? ¿Leyes? Porque las leyes que existen hoy día no cumple el Estado. Entonces, desde el control político del Congreso, Fernando, tenemos que hacer que el Estado cumpla. O sea, el presidente Vizcarra tiene su propia agenda y nos lo ha dicho en las conversaciones con las bancadas. A él le interesa reforma política y reforma judicial. Y yo pregunto, ¿eso es lo que realmente quieren los peruanos de a pie? Los peruanos de a pie queremos hoy día que su Estado funcione, que sus servicios públicos... Pero lo que pasa es que muchas cosas requieren para funcionar de la bendita reforma política y la reforma judicial. Y la vamos a hacer, Patricia. APP y como las otras bancadas nos hemos comprometido. Pero también hoy tenemos que poner una agenda país, Fernando, de reivindicación de derechos. Pero ojo, señor Meléndez, que tampoco se trata de prometer lo que no se puede dar. No, por eso es que la agenda... Hay que tener claro hasta dónde se puede llegar, ¿no? No, yo coincido con mi colega porque, en verdad, la agenda parlamentaria que se está trabajando no solo ve reforma política y reforma judicial, que ya está avanzada y que tenemos que terminarlo y ver temas puntuales. Pero también, por ejemplo, el tema de AFPs y el tema de la ONP también son temas que estamos tratando. Porque justamente y por suerte, las cuatro bancadas que estamos proponiendo ser mesa directiva y con otras que hemos conversado, tienen las ideas claras de que hay que hacer una reforma de la AFP, porque la AFP es la única que se beneficia con nuestros fondos, pero los ciudadanos a pie no. Y también la ONP hay que ver cómo podemos... Refinanciarla. Claro, buscar la forma que hace un tema mixto. Uno que esté el Estado apoyando económicamente a los fondos con el aporte también del pensionista. ¿Para qué? Para que llegue al sueldo mínimo. No puede ser de que no solo le das menos de 500 soles, porque la pensión que ahora reciben muchos es menos de 500 soles. Y para ello es para la salud, para sus medicamentos, para la alimentación, hasta para la vivienda. Y eso no es una vida digna. Y cosas como las que habíamos reclamado varias veces, que era que no puede ser que hayas aportado 18 años de tu vida y como no llegaste a 20 no te daban nada. Exactamente. O sea, hay que ver, como bien mencionada mi colega, no solo trabajar en la reforma política y en la reforma judicial, sino también temas prioritarios para darle vida digna a los peruanos. Entre ellos el tema de la pensión, que es un derecho constitucional. Yo quisiera complementar lo que dice mi colega. Patricia, con una ley de referéndum, la 29.625, 9 millones de peruanos votamos por la ley de la devolución del dinero a los fondavistas. Han pasado más de tres años y el Estado no ha cumplido ni el 10% del pago de esa deuda. Un poco más de 10%, ¿no? Han habido varios tubos de devolución, ¿no? Tampoco exagerado. Pero al monto que debemos y al plazo que tiene el alcance de esta ley ya se culmina. Entonces, no es posible, Fernando, que el Ministerio de Economía o cuando se construye un presupuesto, que el monto de la partida sea 19, 20 millones, cuando la burocracia de los sectores es mucho más grande. Solamente para ponerte una cifra. El Ministerio del Interior tenía en el PIA 2020 para alquiler de inmuebles y inmuebles 21 millones. En menos de dos meses han modificado a 53 millones para alquilar bienes y inmuebles. Entonces, yo pregunto... ¿Comisarías, comisarías? Esperemos que sea comisarías. Eso tendría que darnos una respuesta el ministro Morán. Pero lo que te quiero decir es que hay que optimizar los recursos del país. La burocracia nos está derrotando. Hay instituciones del Estado que alquilan predios que tú dices... Claro, millonarios predios. Por el amor de Dios. O sea, unas casas carísimas, unas avenidas carísimas, cuando hoy día existen mil formas de atender a la población en oficinas colectivas, en centros de trabajo. O sea, tenemos que... Es el tema de gestión, ¿no? El tema... Vos sabrosos lo decías cuando decías... Cuando se autogestiona la crisis es porque el... Acuérdense, el poder ejecutivo es el gestor del Estado. De acuerdo. Y están gestionando, como ya mencionamos, y ya mencioné mi colega, no de forma eficiente, no de forma efectiva. Tenemos que ser un Estado eficiente. Eficiente. Y tal vez a veces se dice, no, pero eso solo te estarías ahorrando 10 millones. 10 millones aquí, 20 allá, 40 allá, 50 allá, y empiezas a hacer un montón de plata. Y cumplimos con los conavistas. Y cumplimos con los conavistas. Con ese dinero, imagínense cuántos servicios públicos podríamos darle a los más pobres. ¿En cuántos baños en los colegios puedes arreglar? El agua. Otra cosa que nos hicimos... Pensamos que tuvieron su propio partido, quedaron muy poco los saldos populares. Pero más allá de un partido, Fernando, acá hay un clamor de 2 millones de peruanos que necesitan que su Estado cumpla con ellos. Y creo que todas las bancadas lo vamos a hacer. Muy bien, esperemos que haya entonces una agenda macro y una micro, que creo que es lo que se está planteando, y que primen los intereses de los ciudadanos y no los intereses particulares, como ha sido un caso. Eso buscamos. Suerte, señor. De verdad, vamos a ver finalmente quién preside la mesa directiva del Congreso de la República. Pero, como ven ustedes, hay ideas en común y hay conversaciones y eso es siempre una buena noticia. Vamos a una pausa, regresamos.